¿Sabes qué? Me encantaría salir contigo mañana. Perdón, fue demasiado. Es que me gustas muchísimo. ¡Allí está Punk Boy! Y me ignoró por completo. ¿Cuál es su problema? Hola chicos, es Goldie. Y finalmente ha llegado el fin de semana. He tenido una semana muy difícil en la universidad. Así que hoy voy a tomarme un tiempo para mí misma. Y sí, mi única transportación es mi bicicleta. No sé si saben, pero yo bailo ballet desde que era muy pequeña. Nunca fui la mejor bailarina, pero siempre me relaja y me hace sentir completa. Muchas cosas en mi vida han cambiado en los últimos años, pero mi amor para el baile nunca cambia. Así que mientras que soy un poco estresada o triste, vengo a bailar y... instantáneamente me siento mejor. Algo que me tiene un poco frustrada es... Punk Boy me ha ignorado toda la semana. No entiendo por qué. Éramos mejores amigos. Pero ahora tiene novia y todo ha cambiado. Yo pensé que tendríamos una oportunidad de ser juntos, ahora que ya somos adultos. Esa es su novia. Se llama Sara. Es hermosa, es talentosa, popular y... el captain de... es el team de las porrisas de Brichester. Por supuesto que son pareja. Mmm, qué hambre. Voy a comerme un pastelito de canela. Hola, ¿me das un pastel de canela, por favor? Gracias. Lo bueno de la universidad es que la comida es gratis. Mmm, como no tengo microondas, ni cocina en mi dormitorio, tengo que salir para comer todo. Y un café, por favor. Gracias, José. Mmm, mmm, mmm. Pronto tendré que buscar trabajo. Esa universidad es muy cara. A pesar que tengo una beca, no es suficiente. Y algún día me gustaría salir de mi dormitorio y poder tener un apartamento. Con cocina y todo. Bueno, creo que voy a leer un poco para mi clase de literatura. Oh, mi mamá me mandó un mensaje de texto. ¡Allí está Punkboy! Y me ignoró por completo. ¿Cuál es su problema? A veces no entiendo a los chicos. Hey, Gully. Hola, Jordan. ¿Cómo estás? Muy bien. No sabía que bailabas ballet. Me parece muy bonito. Oh, sí. Desde que era muy pequeña. ¿Cómo te va a la universidad? Ay, acostumbrándome al horario y todo. Oh, me hice daño en el gimnasio. ¿Crees que me ayudes con la espalda? Ah, ok. ¿Mejor así? Muchísimo mejor. Estaba pensando, Gully. Si estás libre mañana, ¿por qué no vamos a comer algo? No sé. Al bar de karaoke, al festival del Spice Market. ¿Qué crees? Ay, no sé, Jordan. Jordan es un chico súper lindo y dulce. Es muy, pero muy amable, pero no sé si estoy lista para salir con alguien. Y creo que le gustó bastante. Bueno, déjame saber. Me tengo que ir a estudiar. Ok, adiós. No, no puedo dejar que esto pase. Jordan, ¿sabes qué? Me encantaría salir contigo mañana. Ok. Oh. Perdón. Fue demasiado. Es que me gustas muchísimo. Ah, no sé qué decir. Te llamo mañana. Ok. Adiós, Gully. ¿Qué fue eso? Me voy a encontrar con mi mejor amiga acá. Oh, aquí está. Tengo que decirte algo. Jordan me besó. Y por supuesto, las porrisas tienes que estar aquí bailando en el medio del evento. No sé por qué. Están buscando la nueva porrisa para su equipo. Y me han dicho que te dan una beca especial cuando eres parte de las cheerleaders. ¿Creen que debería intentarlo? De seguro que puedo bailar mejor que ellas. Eso creo. Parece que Panguí y su novia están peleando. Ay, qué día. Mejor me baño y me cambio. Aún no puedo creer que Jordan me besó. Me quiero poner algo cómodo. Tengo que hacer tarea. Y creo que yo y mi amiga vamos a ver una película. Me pregunto si yo debería mandarle un mensaje de texto a Jordan. Ahora no voy a esperar que él me mande un mensaje de texto. Ay, nunca sé qué hacer con chicos. Entonces, explícame qué pasó con Jordan. Ay, sí. No sé. Estábamos conversando y me invitó a salir. Y luego le dije como que no sé y quería salir con él. Así que fui detrás de él y luego me besó. No me lo esperaba y no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Sal con él. Ay, no sé. Es que te gusta Punk Boy aún y tienes que olvidarte de él. Él ya tiene novia y se olvidó de ti, Goldie. Así que tú también tienes que hacer tu vida. Bueno, la pizza ha llegado. Déjame recogerla. Como te dije, dale un chance a Jordan y diviértete. No sé qué hacer. Jordan me parece muy lindo y todo, pero... No sé si estoy lista para salir con alguien. Cuéntenme en los comentarios si creen que debería darle un chance a Jordan. ¡Suscríbete al canal!